Seguimos esperando la salida, se dio la salida, dispareja, ya salió mal niño pródigo, rápidamente Pericles en la parte de afuera, se va la punta por medio cuerpo, Ventarrón se le acomoda al segundo, Frenemy está en el tercero, en el cuarto lugar, está por dentro Mar de Leva, afuera va quedando el ejemplar cobrizado, niño pródigo está último, adelante está Pericles con cinco cuerpos, afuera en el segundo lugar Frenemy, en el tercero está Ventarrón, en el cuarto lugar Mar de Leva, en el quinto está cobrizado, cuando faltan los últimos 800 metros para Pericles con cinco cuerpos, Frenemy está en el segundo Mar de Leva, se acomoda en el tercero, cuarto va quedando Ventarrón, en el quinto está cobrizado, cuando faltan 550 Pericles perdiendo terreno, mantiene dos cuerpos en la punta Mar de Leva, está segundo, tercero, viene avanzando Ventarrón, en el cuarto lugar va quedando Frenemy, adelante está siempre Pericles, mantiene dos cuerpos en la punta, Mar de Leva está segundo, Ventarrón está en el tercero, entran en la recta final con Pericles, comandando el grupo, mantiene la punta por tres cuerpos Mar de Leva, está en el segundo Ventarrón, sigue en el tercer lugar, en el cuarto puesto avanza Niño Pródigo, adelante está Pericles, mantiene cinco cuerpos en la punta Mar de Leva, está en el segundo Ventarrón y en el tercero, adelante se mantiene Pericles, mantiene tres cuerpos y medio, ganó Pericles, segundo para Mar de Leva, después llega Ventarrón Mar de Leva, llega Niño Pródigo con cobrizado, después Mr. Moe en el último lugar, Frenemy.